Hola mis amigos, soy con el gusto de siempre su amigo John Fish aquí tratando de refrescarme un poco después de un baño me estoy listando para irme a mi trabajo hoy es un día lunes y casi siempre hay que ir frescos hay que ir relajados, hay que ir sencillamente dispuestos a trabajar porque es una cosa que es como si vas a la iglesia tienes que ir preparado de otra manera nunca vas a poder tratar de completar tus assignments tus cosas, me tengo que restaurar un poquito porque la barba siempre crece y ya saben nos pasamos el roll on el rastrillito, un nuevecito que me cayó por correo nos damos una pequeña depilada en el cachete tratando nomás de no mirarse a uno muy sucio tratando de no mirarse a uno descuidado de que tuvo una faena peligrosa la noche anterior tratar de que te mires bien, que te mires limpio que te mires presentable, que te mires que estás listo que nade, que te desvelaste, que no pudiste que esto, que lo otro entonces siempre como quiera quítate lo que traigas un poquito de más una ceja, una pestaña, una barbita, algo dale una pasada aquí al peluche vete listo, siempre tienes que estar listo siempre tienes que tratar de impresionar de que la gente mire que no estás tan descuidado los hombres nos gusta mirarnos se puede decir rough, nos gusta mirarnos así medio grotescos, pero siempre como quiera tu cara tiene que lucir fresca, tiene que lucir bien date una peinada, date una pasada con el rastrillo, no pasa nada que te mires bien una cosa de que te mires agradable que se mire y que que te cuidas que estás dispuesto a estar presentable todo tienes que estar listo tienes que estar preparado todo tienes que hacerlo de buena manera que luz que fresco porque ya sabes la gente como quiera siempre se te acerca siempre tratando de de que ver a ver a que hueles a ver si hueles a carne jada a ver si hueles a a queso a ver a que entonces lo que haces te preparas lavas tu cara lavas tus dientes que no se te olvide acuérdate que si te gusta sonreír si eres una persona que que estás alegre siempre tienes que tratar de cepiarte tus dientes lo he hecho tres veces este día entonces un poquito una vez más no me va a hacer mal un poquito nada más para retirar una baba que está ahí rezagada siempre pensando que tienes que lucir bien que tienes que darle la impresión a la gente de que te acerfe en tu casa de que estás listo de que estás listo aquí tengo mi cepillo me voy a dar una peinada es un poco de pelo pero como quiera hay que andar siempre peinado yo todavía sigo usando el peinado de mi juventud que es el de la rayita en medio no en medio en un lado y así tratamos de estar bien de vernos presentables lo que no puede hacer fue comprarme zapatos nuevos traté de ir pero sigo trayendo los mismos y eso a veces molesta pero al mismo tiempo siento que son los de los de mi buena suerte ustedes pueden ver las maripositas ahí en la puerta están para espantar a los homos pero todos estamos bien un poquito de washi nunca sabes quién se te va a acercar nunca sabes quién se te va a arrimar dale una pasada tu pancita tengo que dar una cepillada en mi retainer esto es algo que se hace a diario esto es algo que tú tienes que acostumbrarte a hacerlo lo que pasa es que ahorita estoy un poquito a la carrera por lo que dura el video entonces tengo que darle un poquito de prisa me pongo mi retainer que a muchas les da asco ay que traes ahí que traes en la boca pero pues es para mi bienestar es para yo verme bien imagínate como voy a estar chinguela en un video pues no verdad ponemos nos colocamos va a ser por 10 minutos porque ahorita tengo que almorzar algo tengo que ir comido tengo que ir preparado nunca sabes como va a estar el trabajo si va a estar pesado si va a estar suave como va a estar nunca sabes entonces siempre hay que ir preparados aquí nos peinamos un poquito el bigote que te mires saciado que te mires ordenado acá tengo el otro más grande pero este es para peinar otra cosa sentimos que ya estamos listos que ya estamos más o menos es la hora en que nadie viene nadie me interrumpe es la hora en que saben que yo estoy ocupando aquí el baño y que sabes que soy el amo y señor ¿por qué? porque simple y sencillamente el que se asome le voy a decir hey tráeme esto tráeme el otro y ellos ya saben así que más vale que no interfieran en mi tiempo de que yo me acomodo para irme al trabajo me gusta ir cómodo me gusta ponerme mi mi faja que la tengo por aquí eso es el caso uno de hombre siempre tiene que usar su cinturón siempre tiene que andar acinturonado aunque sea para golpear a un perro o lo que sea pero tienes que traer tu cinto tu cinto eso te hace verte masculino te hace sentir que puedes hacer cosas cargar cosas pesadas que estás listo que estás listo ya mañana será otro día y ojalá y me acompañen a comprar mis zapatos nuevos porque estos ya no es que estén usados tienen solamente cuatro meses pero donde yo trabajo hay pintura y se desgastan los zapatos pero siempre siempre es algo como que es tu suerte como que como que el zapato que te acompaña ya lo tienes ya medido y eso es lo que lo que cuenta barrate bien tus zapatos para que tu calcetino se mueva un poquito más de perfume porque siento que me faltó o sea que me gusta el Gucci me gusta me gusta nunca sabes nunca sabes ahora tengo que recoger mi ropa que es el día de ayer y este tengo que sacarla tengo que este llevarla para el cuarto de la Landry y vamos a pasar por un pedacito oscuro pero no nos vamos a perder ya la gente está relajada mirando sus novelas mirando sus eventos que ellos tienen en su televisión ayer fue un día este de que me ocupe en andar cambiando cortinas en andar cambiando los muebles en andar comprando unas cosas que necesitaba que fui por ahí al Goodwill a buscar unas cosas entonces en unas encontré y otras no encontré como este lo de arriba de la lámpara una mampara y tenía una lámpara por ahí arrombada porque este se me quebró el día domingo se me quebró la parte de arriba entonces me arranqué rápido fui a la tienda pero no encontré la medida eso es lo que hice me fui a la tienda de segunda y ahí fue donde pude encontrar no del tamaño que quería pero este quedó bien este es mi laundry room aquí es donde yo la hago aquí es donde yo siempre me paso mi tiempo acomodando mi ropa viejita acomodando mis cosas todavía tengo cosas de mis hijos sus campings sus colchones de dormir ropa de ellos que han dejado que cuando vienen o pasan por aquí ellos saben que que siempre van a tener una camisa van a tener algo ese que está ahí dice negro es Alexander a él le gusta siempre improvisar le gusta siempre hacer cosas este pinturas arte entonces este ya estoy preparándome estoy casi listo para salir a trabajar este hoy es un día que es lunes acuérdense que siempre hay presión siempre hay que tratar de impresionar a nosotros también de mirar que estamos listos ya descansé mi fin de semana estuvo padre estuvo rico síguenme síguenme mis videos ahí ahí tengo varios videos que todavía me falta editarlos pero que van a estar al momento acuérdense que yo soy John Fish y ustedes me tienen que seguir porque yo lo sigo ustedes y lo que ustedes quieran ver es lo que yo voy a poner esta es mi vida esta es la vida de un Houstoniano esta es la vida de una persona que trabaja de una persona que se divierte me gusta todo me gusta andar en una fiesta me gusta ir a la iglesia me gusta mi trabajo también lo aprovecho lo disfruto siempre estoy enojado y me dicen ¿por qué siempre estás enojado? no estoy enojado esa es mi manera de yo mismo darme ánimos para saber que voy a poder hacer mi día de faena que me tengo que cuidar del peligro eso todo siempre vamos a hacer así somos los mexicanos y los mexicanos siempre refunfñamos bueno mis amigos no olviden de suscribirse a mi canal no olviden de darme un like síganme y nos vamos a seguir este mañana que tengo un servicio de la iglesia nos vamos a mirar y voy a sacar un video porque me gusta disfrutar esa sombra de la iglesia me gusta ir a hacer las cosas que a mí me gusta estar en paz me gusta meditar pensar más que nada me gusta estar ahí un panorama muy rico muy sabroso ok entonces nos estamos siguiendo mañana no dejen disfrutar mi canal suscríbanse denme like y ya saben aquí estaremos su amigo John Fitch siempre sí no dejen no dejen eso sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!